A ver si lo... si lo alcanzo a grabar Mira, 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 mira A la verga Mom! 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 Stop it! Mira, no te preocupes! Stop it! Stop now! Uninvited Right there in the sky Hello? Hey, no, 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 stay there, hey! Itzel de Laos nos envió el siguiente caso. Nos comenta que en el edificio donde vivo ocurren constantemente hechos paranormales. A partir de entonces pusieron cámaras de seguridad en el estacionamiento del lugar y estas captaron algo impresionante. Vamos a verlo. Música 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 Aquí adentro estoy yo solo Ruti Freire nos envió el siguiente caso Y muchas felicidades a su pequeña que cumple años recientemente En una casa que se pone en venta El vendedor hace una grabación en el lugar para mostrarla En ese momento en el recorrido Algo se deja ver de una manera bastante aterradora Esto fue lo que se registró Algo se deja ver de una manera bastante aterradora Algo se deja ver de una manera bastante aterradora Algo se deja ver de una manera bastante aterradora Larry Pauces nos envió el siguiente caso que es impactante Mientras grababa a uno de sus familiares en las afueras de una catedral Arriba de esta se deja ver un ente oscuro sumamente aterrador Este es el documento Arriba de esta se deja ver un ente oscuro sumamente aterrador Arriba de esta se deja ver un ente oscuro sumamente aterrador Nuestra seguidora Betty nos envió el siguiente caso Una cámara capta el momento en el que un evento paranormal impactante le ocurre a una familia Vamos a ver lo que le sucedió Mira, mira, por favor, say mama Mira, por favor, por favor, por favor, por favor, say mama Can you say to mama, por favor, por favor, por favor Mom, mom Stop it, Larry, don't be scared, stop it Stop now Mina, Mina, please, say mama Mina, please, 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 please Say mama Can you say to mama, please, 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 please Mom, mom Stop it, Larry, don't be scared, stop it Stop now Un hombre al comenzar a escuchar ruidos en su sala va a revisar y se da cuenta que una aterradora y pequeña sombra está sentada justo en uno de sus sillones Vamos a verla No, 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 stay there, hey Oh, my God Dude It's okay It's okay I'm invited Right there this time Hello Hey, no, 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 stay there, hey It's okay It's okay It's okay Acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra Hasta la próxima